Hola amigos, estamos en Santiago de Chile, llegamos ayer por la noche, ahora estamos en la plaza de armas, es el sitio más antiguo de la ciudad y estamos con Elvis, Elvis Presley, que no canta. No canto, pero ahí trata de cantar. Estamos aquí con él, sí, en la ciudad de Santiago, bueno, estoy tratando de enseñarles la ciudad y le estaba diciendo que en el año de 1541 se fundó Santiago oficialmente, pero anteriormente el pueblo estaba habitado por los originarios mapuches. Mapuches. La gente nativa. Nativa. Ahora, después llegaron lo que fue los incas, los conquistadores incaicos, parte de los peruanos oficialmente. Españoles. Exacto. Y después llegaron los españoles, conquistaron la ciudad, fundaron y luego unos que otros empezaron a conocer más la ciudad, expandirse y bueno, y después de eso, después de eso ya empezaron ya a expandirse y a seguir conociendo, a imponer la cultura española y tanto un poco de la cultura que existía en aquellos años, tanto la cultura incaica como la mapucha. Mira, tú eres guía, Leslam, o tú eres chef del restaurante? Bueno, soy chef y guía. Y guía. Claro, bueno, acá, al lado izquierdo tenemos lo que es la catedral de Santiago. Este, maravilloso. Claro, claro, es una de las catedrales más. Muy antigua. Más imponentes, es importante de la ciudad. Es primera catedral, sí? Claro, es la primera catedral que se fundó. Los primeros cristianos se puede decir que llegaron aquí y empezaron a culturalizar y a profetizar el evangelio. Al lado izquierdo tenemos lo que es el correo de Chile ahora, que antiguamente, si no me equivoco, era una de las casas de Pedro de Valdivia. Ya, bueno, pasemos a ver la catedral. Sí, vamos, vamos a ir por dentro. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor Posada en el cielo, en el cielo Santiago de Chile, después de todas las ciudades de Latinoamérica Me pareció más europea y moderna, incluso la gente La gente habla acá el dialecto chileno Y eso suena para mí como la canción Hablan como cantan Oh, venden de todo en las calles En Rusia, antes vendían lo mismo 15 años atrás, 20 años atrás, ahora no venden Ahora solamente en servicios comerciales Vamos a probar algo muy chileno ¿Cómo se llama esta bebida? Mote con besillo Cuehilo Huesillo Mote con besillo Nosotros tuvimos solo un día para conocer la ciudad Y este día fue el más caluroso de las últimas semanas Tuvimos suerte Dos por favor Pero a mí me da puro mote sin besillo ¿De qué consiste? ¿Este qué es? ¿Este es maíz? ¿Está bien ahí o no? Sí, está bien ahí ¿Maíz? No No Ah, no Es como un este... Cereal Algo así Cereal chileno ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¿Vos gusta este huevo? ¿Sí? Sí Ah, eso se puede comer Sí Ah, eso se puede... ¡Ay! Se puede comer ¿Y qué tiene más este mango? Es como el durazno ¿Durazno? Ah, pero seco Seco Durasno seco Bueno, desde que yo estoy aquí, esto es lo que más me gusta En deporte de verano busco esto ¿Qué? ¿Mmm? ¡Mmm! 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 ¡Otro! ¡Otro campot! Según la estadística, Santiago de Chile es la ciudad más segura de América Latina Y por esa seguridad tienes que pagar La ciudad es demasiado costosa Amigos, Elvis dice que acá podemos comer algo típico chileno Es el mercado central, ¿sí verdad? Sí, es el mercado central de Chile Aquí nosotros, bueno, cualquier persona que se debe venir puede comer lo que es los platos típicos Empezando desde la cazuela, el poroto con rienda, no sé, una tallarina con salsa También pudiera hacer carbonara ¿Qué recomiendas probar primeramente? Claro Vamos a ver El pastel de choclo Ah, el pastel de choclo ¿El dulce? Sí, dulce y salada Ah, ¿no dulce? ¿Algo con carne? La carbonada Carbonada Es un plato de acá también que es algo dulce, salado Vamos a ver Vamos, vamos ¿Hay mariscos? Sí Ah, que bien Que bien Camarones, pulmos, calamares, centolla, ceviche Me parece que es para tres Pueden comer tres Yo como muy poco Pueden comer tres, sí, no Y hay pastel de... De jayba De papa De choclo De choclo Sí, por supuesto El único restaurante que tiene pastel de choclo en México Ah, ¿sí? Sí Vamos entonces, gracias Por favor, adelante Me leyó la mente ¡Oh, pulga! ¡Oh, pulga! ¡Oh, pulga! El otro soy yo, pero... ¡Oh, pulga! ¡Oh, pulga! ¡Oh, pulga! ¡Oh, pulga! Cambiamos el lugar Creo que está más barato Pero vamos a probar todo lo mismo, supongo que es Por las platas chilenas en cada... Sí Me gusta Tanto espacio No sé qué son No sé No sé No tienen fotos Chillones con choritos Locos, ceviches Cociones, manchas, pecorocos Manchas a la parmesana ¿Con qué vienen? Ellas vienen son delatinadas Con bechamel y queso parmesano ¿Qué es? Salsa blanca Salsa blanca, base de harina con mantequilla Entonces esto ¿No pica, sir? ¿No pica? No Voy a probar también ¿Así? ¿No pica nada o pica un poco? Un poco Como dicen los mexicanos ¿Poquito? ¡Poquito! ¡Es mucho! No, es poquito Poquito Vamos a ver Sí 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 Pica Pero me gusta Poquito No tanto poquito Pero sí Ja, 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 ja País Volta ¡ começou! Pejo No, eso ¡No, te quiero sonar No, 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 no. Pu hole ¡Nos, si iban bene! Bueno, yo te metes Te metes Perfecto No me secondo Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Estamos ahora cerca de la entrada al museo de bellas artes y no hay nadie. ¿Dónde están todos? Hola, ¿cómo estás? Ando con mi polera de Rusia. ¡Miren amigos! Sí, estuve para la Copa Confederación allá. ¡Vaya a salir! ¡Hola, hola! ¡Mucho gusto! ¡Hola! ¡Oh, my God! ¡Hola! ¡Muchas gracias! Es como ramitas, pero con miel y todo frito. Sí, es como masa frita pequeña con jarabe de miel y pegado en bolas, en otras formas. Sí, se puede pegar. Por lo menos en el hotel siempre me lo servían con un café y yo una bolita. Muchísimas gracias a mis amigos de Chile por el amor, el apoyo y la ayuda. Gracias a ellos vimos tantos lugares interesantes en Santiago de Chile y nos lo pasamos bacán. Mucho gusto. Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Hoy es la fiesta cuando todos terminan de sembrar y el trabajo del campo termina y hacen sabantún, la fiesta. ¡Atención, chilenos de corazón! ¡Viva Chi! ¡Chi! ¡Ela! ¡Le! ¡Viva Chi! ¡Chi! ¡Le! 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 ¡Viva Chile! ¡El sí! ¡Ela! ¡Le! 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 ¡El sí! ¡El sí! ¿Cómo le dices a una mujer? ¡Craciva ya! ¿Pero cómo yo? ¡Ti, craciva ya! ¡Ti, craciva ya! ¡Da! 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 ¡Bienvenida al Cerro de Santa Lucía! ¡Gracias! ¡Gracias! Y este cerro, este cerro, antiguamente se llamaba Cerro Huelén. Cuando se fundó Santiago y se estableció Santiago en este punto, se le cambió el nombre a Cerro Santa Lucía. Y de hecho, en aquellos años, Santiago no se llamaba Santiago, se llamaba Santiago de la Nueva Extremadura. Porque Pedro de Valdivia, el fundador de Santiago, venía de Nueva Extremadura. ¿Esto era Castillo? Sí. ¿Dónde vivían los primeros corregidores de Santiago? Subiendo a la colina Santa Lucía, al tocar el corazón histórico de Santiago de Chile, yo sentí el ritmo relajado de la ciudad antigua. Esta pequeña isla de tranquilidad está muy cerca de las calles del centro. Y saliendo de allá, parece como sales del pasado al presente. Esa avenida que está ahí al costado, que se llama la Alameda, hacia la costa, era un río, un río antiguamente, un brazo del río, porque el río principal se llama Mapocho. Mapocho, como la gente que se llamaba antes, que vivían hasta acá. No, la gente de aquí era Mapuche. Ah, Mapuche. 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 Parecido, sí, parecido. Mapocho. Mapuche. Mapuche es Mapocho. De hecho, el río se llamaba Mapuchucú, pero después lo cambiaron a Mapocho, los españoles. Y ese lado era un brazo del río, después lo secaron e hicieron un camino. Y que ahora es la avenida principal de Santiago, que se llama Alameda. Bonito paisaje. Primera vez en América Latina yo veo las montañas con nieve en el alto. Es San Santiago de Chile. Me encantó todo. Los edificios antiguos católicos en el fondo de los rascacielos modernos de cristal. Mucha vegetación. La ciudad rodeada por las montañas. Todo se vio precioso. En algunas partes me recuerda a Moscú. Especialmente cuando yo vi el abedul, el árbol verdadero ruso. Ahora llegamos a la Casa de la Moneda. Antes acá producían dinero, hacían boletos y monedas. Pero ahora trabaja el presidente. Muy precioso. Todos son banderas chilenos, ahora lo conozco, después de cofa confederaciones. Impresionante el edificio. Vamos más lejos y conocer la ciudad más. ¿Nos he visto? Los amigos querían mostrarme acá ahora la torre más alta de toda Latinoamérica. Sí, se llama Sky Costanera. Está en el Costanera Center, que es uno de los muebles también más grandes que hay en Santiago. Y lo bonito es poder ver el atardecer de Santiago arriba. Así que vamos. Quiero, vamos, vamos. ¡Vamos! Toda la grandeza de la ciudad se abre en la cima de Sky Costanera y tú ves una gran metrópoli moderna como un diamante encerado en el engaste de montañas. La diferencia principal de la Torre Ostankino de Moscú es que acá los vidrios son completamente limpios. Allá no. Es un sentimiento fascinante cuando te das cuenta de que estás en el punto más alto de toda América Latina. ¡Vamos! ¡Vamos! Fue agradable terminar este día tan cálido no solo por el calor del sol Sino también gracias a los amigos chilenos que me rodearon Y fue doblemente placer encontrar una impresionante puesta del sol con ellos en la cima de Sky Costanera